¿Quiénes eran los ACDC antes de ser ACDC? Teloneros de Black Sabbath, Guns N' Roses, teloneros de los Rolling Stones y Jimi Hendrix, telonero de Pink Floyd. Presentamos Video Teloneros Pepsi. Hagamos que las bandas under toquen antes de los videos de sus ídolos. Es simple, cuando buscabas una banda consagrada en YouTube, primero veías una banda telonera desconocida. Lo hicimos en tres pasos. Organizamos un concurso de bandas donde tres resultaron ganadoras. Grabamos sus canciones en vivo y las pusimos en los pre-rolls de YouTube de las grandes bandas. Así, cuando la gente buscaba un tema de Pink Floyd, primero escuchaba a Nominal. Si querían ver a los Beatles en Wembley, veían a Ariel Fulana como teloneros. Cuando querían escuchar a Metallica, primero escuchaban a Magnus Mephisto. Más de 1.500 bandas participaron en el concurso. Los ganadores tocaron para millones de personas. Además, uno de los videos teloneros se consagró subiéndose al escenario de uno de los festivales más importantes del país. El Coquim Rock. Susc Fernández. Suscríbete.